Para ahogar ondas pelas que tengo, que me vayan y que no se van, yo me van contemplando en mis manos esta copa de rubio champán. Hielo, por el bajo empiezo a rosas de rayuela, que el sol iba pintando rulos de oro, que entonces fue ya un par de tu inocencia. Si es que por mucha plata uno vale mucho más, aprendí que en esta vida hay que llorar si uno no llora, y si la burga se ríe uno se debe reír y no pensar ni en ti. Relícadio de mi juventud, un cariño y llorando soñaba, Dios ya sé que ese sueño eres tú, cuántas veces rogaba el destino, ser esclavo de tus sueños tú. Nadie escucha, casi las cinco de la mañana, y hay un recuerdo que me hace gusto. Y de tu ausencia, prensa que me ahogaron en el suco de tu amor, suco, casi blando de tu risa y de tu voz. El verano y el verano de la voz, entonces cada noche fue una aurora, cada aurora una caricia, cada beso una caricia. El verano y tu piel estaba en flor, jazmín de luna, llevaba tu pelo, ardía en tus ojos, la noche de enero y tu vida estalló en mi. La vida de mi pasión, que hoy vuelve tu recuerdo de la mano, en el músculo lontano, faltando de mi corazón, y caminando. La vida de mi tierra, que el amor que viste ausencia, y ya un polvo de creencia, que el buen camino largo, es de empezar a solitarlo. Habla de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía, me acuerdo a los días, te digo en tu mundo. Te vienes ya todavía, no sé si he de olvidarte, serás el igual que estás. La desinacha, la luna borracha, camina dormida, a los voces el dolor nos amarga, al mismo recuerdo pulso, al final del invierno, los desagordes y los dispuestos, los desagordes y los desagordes y los desagordes.